Llega la décima edición de la fiesta tradicionalista donde la destreza criolla, el canto y la danza serán los protagonistas para vivir tres días entre asados y relinchos, del 7 al 9 de noviembre. También inauguramos el Monumento al Zorro, el caballo que el pueblo gaucho convirtió en leyenda. La presencia del reconocido artista nacional Orlando Veracruz. Décima edición de Entre Asados y Relinchos. Organizan Municipalidad de Tres Arroyos y Agrupaciones Tradicionalistas.